Bienvenidos al especial 30suts, este video es un agradecimiento a todos por su apoyo y a los nuevos integrantes, espero que les guste. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Ay pero que idiota! ¡Tienen un tanque! ¡Corre perra, corre! No, ya valió madre. ¡No suba! ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende viejo. ¡Vivo avistado! A noventa metros de mi... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡No! ¡Gracias!